¡Oy, macaco! ¡Oy, tú, macaco! ¡Macaco! Ya llegué, Milk. ¿Qué hay de comer? ¿Cómo quieres que haya de comer si te largaste? Además, cuando te fuiste ni siquiera me dejaste dinero para comprar ni un kilo de tortillas. Y esto pasa hasta en las mejores familias. ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. El día de hoy estamos continuando justo en donde lo dejamos en el episodio anterior. He estado entrenando un poquito a Goku y lo subimos a nivel 42, pero no sé, siento que... Siento que algo no cuadra aquí. ¿Cómo por qué Goku es nivel 42 y Piccolo y Gohan son nivel 49? ¿Y te afectó, Goku? Te afectó no estar en la tierra. A Goku le afectó demasiado, pero demasiado no estar en la tierra. Así que voy a tener que hacer algunas misiones secundarias para poderlo subir un poquito más de nivel. Aunque Gohan y Piccolo también, también van a seguir subiendo de nivel. Así que, pues, quién sabe. Hola, Goku. ¿Tienes un minuto? No, señor. Tengo dos. ¿Qué pasa? La idea de una máquina nueva me acaba de llegar así como si fuese un meteorito en mi cerebro. ¡Me lo atravesó! De oreja a oreja, una máquina, señor. No manche. No, no, no. Una que haga... Cuando se mueva. No entiendo de eso, señor. Ah, verás. Es un sistema de tracción controlado por un sistema hidráulico y por eso... No, no, no. A ver, señor. A mí no me estoy enseñando esas cosas que de plano no le entiendo nada, ¿eh? Solo necesito saber qué quiere construir una máquina complicada y ya. Está bien, Goku. Está bien. Así que estás menso. Es bastante fácil de construir, pero necesito materiales. ¿Podrías traérmelos? Yo se los traigo, señor. ¿Qué materiales necesita? Genio amable. El papá de Bulma necesita unos materiales para una máquina. Así que le tengo que traer engranaje, bla, bla, bla. Posiblemente los tenga, ¿eh? Posiblemente los tenga. No, me faltan, me faltan. No, sí los tengo. ¿Qué dice? Ah, pero la de... Misa podría darte algún problema. No la encontrarás por ahí tirada nada más. Solo la encontrarás dentro de peñascos grandes. Ok. Tengo el mineral de plata. El mineral de plata sí que lo tengo. El viejito dijo algo de un peñasco, así que debe ser por aquí. Híjole. Unos robots. ¿Cómo crees? Dale, Gohan. Dale, Picoro. Digo, aprovechando que son nivel 49, que no se hagan guajes y que vayan a cooperar un poquito. Obtuve el engranaje. ¡Excelente! Gohan, Picoro. De algo tenía que servir su nivel 49. Ay, ya la encontré. Aquí está la vencita. Perfecto. Y tenemos los tres materiales. ¿Qué nos pidió el señor papá de Bulma? Vamos a llevárselo. ¡Doctor Bulma! Ya vine. Ya vine, doctor Bulma. Tenga sus piezas raras. De científico. Muy bien, Goku. Muchas gracias. Eres tan inteligente. No es cierto, señor. No sea barbero. Ahora podré terminar algo genial. Qué bueno, señor. Qué bueno. Qué clase buena. Una super máquina musical. ¿Máquina musical? Pues sí, me gusta la música, Goku. Entonces, voy a hacer mi máquina para conseguir una sincronización rítmica con los materiales. Por fin podré. Ok, ok. Está bien, señor. Esperaba que inventase algo mejor como un vehículo. Eso sería demasiado fácil. Digamos que intento poner a prueba mi creatividad. Ah, vale. Sinceramente. Ah, vale. Sinceramente no sé muy bien de qué estás hablando. Pero bueno, ya sé, Goku. Estás menso. No entiendes nada. Sí. Pero qué le voy a hacer, señor. Así nací. Me tiraron por un barranco cuando era chiquito, señor. Por favor. No sé si usted se enteró de eso, pero no es mi culpa, señor. No es mi culpa. Mi abuelito Gohan me tiró por un barranco cuando era chiquito. Y no es mi culpa. Mazón, amo. Mi... ¿Qué? Tenemos otra visión por acá. Que es la del supremo Kaiosama y sería la última. ¡Oy, macaco! ¡Oy, tú, macaco! ¡Macaco! A ver, ¿qué quiere, Bubbles? Algo quiere, Bubbles. No sé qué. ¡Hola, Bubbles! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, pareces desanimado! Bubbles está triste. Alégralo. Ok. Frustración planetaria. Algo tiene el pobrecito de Bubbles. ¿Será que vio el futuro y sabe que se va a morir, no? ¿Estás bien? Si puedo ayudarte en algo, dímelo. ¡Oh, oh, oh, oh! No tengo ni idea de lo que te está molestando. ¡Ah! Hola, Goku. Me alegro de que estés aquí. Creo que Bubbles podría tener hambre. ¿Podrías traerle algo de fruta? Ah, pues, haberlo dicho antes, supremo, digo, cariñosamita. Si se comió toda la fruta de este planeta, ahora está deprimido porque no queda más. Ok. Yo puedo traerle comida de la mía, ¿no? Si te quieres un entendido de la comida, demuéstramelo. Traeme algo sabroso. De acuerdo, traeré fruta para Bubbles y uno de los platos preparados por Milk. Son deliciosos. Ok. Espero que tú también. Espero por tu bien que lo sean. Ay, ahora todavía de que le voy a traer de tragar y me amenaza, mendigo, Kaiosama. ¿Qué clase de fruta podría llevarle a Bubbles? A ver... Que sean plátanos cósmicos. Son la fruta más dulce de toda la galaxia. Entendido. Iré por eso. Espera, Bubbles. Pronto podrás comer una fruta muy rica. Espera. Nunca he visto esa fruta. Ni siquiera he de hablar de ella. ¿Dónde encontrarla en la tierra? Debería... ¿Deberías? Oí que llevaron semillas a la tierra hace mucho. ¿Dónde puedo encontrarla? Un momento. Seguro que Bulma sabe algo. Aguanta, Bubbles. Te conseguiré la fruta. ¿Tenemos que traerle plátanos cósmicos? ¿En serio? ¡Bulma! Quiero plátanos, dame. ¡Hola, Goku! ¿Qué tal? Tengo que preguntarte algo. Goku le preguntó de los plátanos cósmicos. Creo que sé dónde encontrarla. ¡Ah, sí! Pero esa fruta solo crece en las profundidades de la selva, así que es muy cara. ¿Para quién dices que la quieres? Para Bubbles. ¿Bubbles? La mascota de Kaiosama. Un momento. ¿Le vas a dar una fruta tan extravagante a la mascota de alguien? Kaiosama dice que es la única que le gusta. Al igual que Kaiosama es un incordio a veces. Oye, Goku, escuché eso. Cállese, Kaiosama. Espérese. No sea chismoso. Bueno, Bulma. ¿Cuánto va a costarme exactamente esta fruta? Las tiendas no siempre la tienen, pero cuando está suele valer unos 10 millones de zenis. ¡Ah, carajo! ¿Qué quieres hacer, Kaiosama? ¿Tienes 10 millones de zenis? Y ya no contestó. Ahora le da por no contestarme. En fin, supongo que tendré que ir a la selva a conseguirla yo mismo. ¿Podrías indicarme la dirección correcta? Ah, y ustedes siempre están cazando o recolectando su propia comida. ¿No han pensado en ganar dinero y comprar cosas para variar? No, la verdad no, Bulma. Lo mío, lo mío no. Lo mío, lo mío no es eso. El estilo Saiyajin es ir y ensuciarse las manos para conseguirse sus propios plátanos. Este es el sitio del que me habló Bulma. Bien, vamos a buscar plátanos. Plátano, 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 otro plátano, último plátano. Listo, tenemos 10. 10 de 10, papu. Siguiente parada a la casa de Kaiosama. Vámonos. Entregarle los mendigos plátanos de 10 millones de zenis al chango ese. Ya vine, Kaiosama, y te traigo tus platanazos. En esos, Kaiosama. ¿Qué onda, Kaiosama? Te laje los plátanos que me pediste. Oh, bien hecho. Enséñamelos. Aquí ve. Mire mi plátano. Está bien bueno. ¿Eh? Los plátanos cósmicos están apachurrados. ¡Oh, no! ¿Pero qué? ¿Cómo es posible? ¡Oh, no! Las cosas de la tierra no aguantan la gravedad de aquí. Pero Bobos las ha comido antes. ¿Por qué ha pasado eso ahora? Nunca dije que comiese las de la tierra. Llevaron aquí esta fruta hace muchos milenios. Tú lo pasaste mal con la gravedad cuando viniste por primera vez. Porque estabas acostumbrado a la gravedad de la tierra. Ahora como tú, en aquel entonces los plátanos están habituados a la gravedad de la tierra. ¡Qué cosa! La ciencia, señor. La ciencia. ¿Cómo voy a darle fruta de la tierra? No puedo dejarlo sin nada. Se lo prometí. A mí no me preguntes. Tendré que preguntarle otra vez a Bulma. Está a mano. ¡Bulma! Pues que siempre y no se apachurraron los plátanos. ¿Qué quieres ahora, Goku? Pues que se apachurraron, no te digo. Goku le explicó que se apachurraron los plátanos. Ya veo. Bueno, si se van a apachurrar, ¿por qué no haces un batido? El sabor será el mismo. Ah, sí. Buena idea. Ya ves, soy lista, Goku. Ya ves. Te lo digo. Tengo muchos contenedores que pueden soportar diez veces la gravedad de la tierra. Tráeme unos plátanos y te prepararé el batido. Gracias, Bulma. Y esa fue la clara solución. Hacerle un licuado de plátano a Bubbles. En vez de plátanos enteros, le hacemos un licuado de plátano y con eso está listo, hecho. El peinado de Bulma está bien feo. ¿Por qué se peinó así? Jamás entendí por qué en la saga androide se peinó así Bulma, en serio. Jamás la podré comprender. ¿En qué estaba pensando Bulma cuando se hizo ese peinado? Kayo-sama, ya vine. Le traje unos plátanos apachurrados. Bien pensado, Goku. Ve, soy inteligente. Y listo. El chango baila, mira. Platanazos para el chango. Y tenemos la fichita de Bubbles. Eso es lo que yo quería, caray. Esa es la razón por la que hago misiones secundarias para conseguir. Está bien emocionado el changuito. Has obtenido oro refinado. Ah, caray. ¿Qué es esto, Bubbles? Es para mí. Oh, es una pertenencia muy preciada de Bubbles. Debe de querer mostrarte su gran agradecimiento. Ah, muchas gracias, Bubbles. Bueno, me voy. Espera, Goku. ¿Eh? ¿Qué pasa, Kayo-sama? Eh, ¿dónde está la comida que me prometiste? Ay, se me olvidó por completo. La traeré la próxima vez. Se quedó sin nada, Kayo-sama. Si hubiese sabido que ibas a olvidarla, no me habrías asaltado el almuerzo. Pobrecito de Kayo-sama. Ni almorzó por estar esperando a Goku con la comida. Ale gorro, chihuahuas. Pero bueno, ahora sí a lo que te truje, chencha. Se supone que tenemos que venir con Mil porque está bien preocupada por su hijo. No por mí, pero por su hijo sí. No. 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 ¿Por qué? Ok. No pasó nada. Parece que todo está bien. He recuperado la partida. Lo bueno es que este juego tiene autoguardado. Porque si no... Ay, no sé qué habría sido de mí. No sé qué habría sido de mí. ¡Hola, mamá! ¿Gokú? ¿Es un Goku propio? ¿Es un Goku propio? ¿Qué? ¿No? 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 Ay, tienes buen aspecto. En palabras de Goku, eso significa, estás bien guapa. Goku le explica todo lo que pasó. ¿Ah? ¿San年後に人造人間が来るから Gohan-chanを修行させてけれって? Ma...まあ...いいだろ? ¡Ii加減にしてけれ! ¡Jajuanじゃね! Hombrecito de Gohan... Gokuさ, ¿docoまで Gohan-chanの勉強の邪魔したら気が済むだよ? ¿Tú ni estudiaste, Milk? ¿Para qué le haces? B...勉強も若っが... ¡San年後には,地球そのもんがやばくなるかもしんねんだ! La Milk ni siquiera estudió. ¿De qué se queja? ¡Dameだ, dameだ! ¡Nantoyou to yurusane! ¡Ch-ch-chaa! O meiは地球の未来より, Gohan-chanの勉強の方がデイジだっていうんか? ¡Aったりめえだ! Gohan-chanの勉強の方が大事に決まってるだよ! ¿Ee? ¡Sasすがにそりゃねえだろ! ¡Na! ¡Tanomu yo! ¡Sicataねえだ! ¡Coreが最後だべ! No, Milk. No lo será. ¡Ch-chee! No lo será. ¡Dakendo, 3年経ったら, ¡Zettey憲法をやめさすからな! ¡Oh,本当に進まれ! ¡Chichi! ¡Pobrecito Gohan! ¿Super Saiyajinにも着点があったか? Y Picoro escuchando todo. Picoro es la chismosa de este juego. Es la chismosa de Dragon Ball. ¡Yoshi! ¡Sonja Shigioonikutosukka! ¡Goku! ¡Goku-yo! ¿Eh? ¿この声... ¡Kamisamaか? ¡Oh! ¡Pobrecito Gohan! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que ir a ver a Kamisama Nos teletransportamos para allá Porque Goku tiene la teletransportación fácil Rápido Díbelos Oye, esta actualización que sacaron de Dragon Ball Sí que mejora muchísimo los tiempos de carga Pero muchísimo Nada más que al parecer fregó algo Porque jamás me había cerrado el juego Ya viene Kami ¿Qué pasó mi Kami? ¿Qué cuenta ese Kami? Yo, Kamisama Mister Popomo ¡Suscríbete al canal! Mister Popomo Mister Popomo ¿Claramente le leí Shenlong está Pachuco o qué? Se puso Pacheco No 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 Ok, básicamente lo que está diciendo Kamisama es que junte las esferas del dragón ahorita y pida mi deseo porque en la saga androide van a desaparecer las esferas del dragón. Recuerden que no vuelven a aparecer hasta que llega Majin Buu. ¡Eh, Kokun! ¿Qué es el Yarijirobe ahí? Ah, sí, que hay viva. No, no voy a ir. No, 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 no. O sea, caca, ¿no? Caca divina. Ok, tenemos que buscar caca divina. Caca divina y no sé qué más. Las historias, mira, estas historias están chidas. A ver, aquí hay una esfera del dragón, ya de paso. Parece que aquí hay una de las cosas, posiblemente la caca divina. Ah, caray, ¿a quién le habla? Goku está loco. Goku se puso loco. ¿Quién sabe? Yo no vi ningún Saiwai Man, era la pared, ¿no? Vi como que le estaba hablando a la pared, no sé. Igual estoy loco. Buen ejercicio. Y ahí tenemos... Caca divina. Sí, ahí tenemos caca divina. Y nos falta el agua. Aquí, mira, a la orilla del mar. Fácil, rápido y sencillo. Ahí está mi suegro. Pero no lo voy a saludar porque tengo prisa. Perfecto. Tenemos todo. Absolutamente todo. ¿Qué pasa? ¡Muchas gracias! 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 ¡Oh! ¡Me he pedido! ¡Y todo por culpa de Yajirobe que se las comió todas cuando eran chiquitos! ¿Se acuerdan que Yajirobe las agarró del costal? El costal estaba lleno de semillas, pero atascado de semillas del ermitaño Y Yajirobe se las atascó todas No estaríamos con escasez de semillas del ermitaño si no fuera por él Supongo que tomó cientos de años Sembrar tantas semillas del ermitaño También se las acabó todas en un ratito Obtener semillas del ermitaño Ahora puedes recibir semillas del ermitaño del maestro Karim Averchi Chicheto ¡Ah! Ya no tiene mucha mano Solo tenía una el pobre Ya llegué para hacer el entrenamiento, chavos Para que no me extrañen, eh Para que no me extrañen, aquí estoy ¡Órale! 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 Perdóname, Picoro Perdóname, lo bueno es que me los pusieron de nivel 35, eh Lo bueno es que me los pusieron de nivel 35 Aquí, híjole Aquí lo único bueno es que me los pusieron de nivel 35 Porque hubieran estado de nivel 39 No me la acabo Por respeto a mi hijo me voy a transformar en Super Saiyan Nada más por puro respeto a Gohancito ¡Henkydama! ¡Henkydama! Vieron que para ser la henkydama se destransforme Se checaron ese detallazo de que para ser la henkydama Goku se destransforme Espera, espera, espera Qué buen detalle eso de que se destransforme Buenísimo Se les pudo haber chispoteado Pero no Se les pudo haber chispoteado Pero no Se preguntará, habrá algún despistado Que diga, pero qué tiene que ver Que se destransforme con que haga la Genkidama Recuerden que Goku para ser la Genkidama No tiene que estar transformado Porque la Genkidama solamente puede ser creada Por alguien de corazón puro Y para transformarse en Super Saiyajin Necesita liberar toda su ira Para transformarse Entonces no puede crear una Genkidama Transformado en Super Saiyajin Dentro de esa lógica Para crear la Genkidama se destransforma Tal y como lo explican en Dragon Ball Super Eso... So... 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 Gakino Kuroから Ano Vegeta y Frieza Oidea Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!